3, 2, 1, REC Ya no queda casi nadie aquí de los que había antes Y aún así me atrevo a sonreír y a pedirle al tiempo mi parte He apurado hasta llegar aquí y no he perdido mucho tiempo Y he acabado por decir que sí, yo solo como cada invierno Y solo puedo perder un trozo de mí cuando miro al pasado Éramos líderes encima de nuestro escenario inventado Y solo puedo decir, somos aliados mentiendo al silencio Lo que hay detrás de ti llegó porque sabes que nada es eterno Hoy no te voy a mentir, tengo la memoria para recordarte Pero la vida es así y no regalo nuestro punto y aparte Todavía podemos gritar al viento lo injusto que es todo Podemos ir a ese lugar solamente para estar solos hoy Hoy es un día más y al menos sabemos que estamos presentes Sabes que este final nos dio esta otra vida después de la muerte Y ahora mírame y brinda conmigo por lo que hemos sido Sabes que después no es tan diferente este nuevo camino Solo puedo decir, somos aliados mentiendo al silencio No te voy a mentir, no te voy a mentir, no te voy a mentir Tengo la memoria para recordarte Pero la vida es así y nos regalo nuestro punto y aparte 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 Nuestro punto y aparte